No lo escuché decir nada. ¿Perdón? La novedad nueva, sí, sí es novedad. El Mago Sin Dientes va a tener un canal de televisión, ¿sabía, no? No. Sí. Ah, ¿cómo? Donde funcionaba el canal 29 de Tele Sur, se lo han dado al Mago Sin Dientes y al Teto Medina. Ah, el humorista del pro. Claro. Ah, no sabía eso, francamente. Sí, sí, acá está, mire, acá tiene la presentación. Esto es quien lo hizo, Lombardi. Exacto. Y acá tiene la presentación, recién por su Twitter, el Mago Sin Dientes ha dicho, comienza una nueva etapa de la televisión digital y vamos por más. Están aquí en la Argentina desde la madrugada de hoy, Patricia Villegas, que es la presidenta de Tele Sur. Claro. Y Piedad Córdoba, que hoy estuvieron en el Congreso para pedir justamente por Tele Sur. Es una verdadera pena esto, ¿eh? Claro. Qué cambio tan radical. Sí, va a estar en la misma señal que ocupaba Tele Sur, la señal 29 de la televisión digital argentina, ¿eh? Es un canal que va a estar dedicado al humor y a lo popular, Víctor Hugo. Bien, por lo largo. Si quiere que le dé alguna Sandra Villarruel, Pamela Pombo, Cacho y Alejandra Rubio. Bueno, estaremos atentos. Lo dejé sin hablar. Nos cuentan como telespectadores. Gracias. 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 Gracias.